Conversamos ahora con Mabel Cambeiro, que es asesora legal de cooperativas y mutuales. Cuántas cosas. Y presente también aquí en esta disertación sobre mutualismo para los aceiteros. La realidad es que nos invitaron, nos pareció interesante conocer el proyecto. Realmente me parece un proyecto muy importante para la zona. Yo creí que tenía más antigüedad esta mutual, tiene solo 5 años y ha crecido de manera exponencial. ¿Por qué creías que tenía más antigüedad? Por el crecimiento que me plantearon que tenía. Por eso pregunté cuándo había nacido como mutual. Haber logrado todo lo que lograron hasta hoy en 5 años para una mutual es grandioso. Por eso creo que tienen una posibilidad importante de seguir creciendo y con proyectos sumamente interesantes como el de la medicina, el de la vivienda. Hay mucho para hacer. Y sería muy importante que en algún momento cuenten con la aprobación del reglamento de ayuda económica. Por eso los ayudaría a tener mayores beneficios para los asociados. Justamente el tema central de esta jornada fue, entre otros, el de la ayuda económica, que está en trámite. Sí, totalmente. La idea es a ver si puede salir aprobado. De todas maneras, ustedes lo presentaron, acá lo presentaron en enero de este año y no lleva tanto tiempo. Hay algunos que demoran muchísimo más. Pero bueno, hemos hablado bastante. Creemos que están cumpliendo con todo lo que pidieron. Así que esperemos que esto tenga un empujecito para que el instituto lo apruebe. Ojalá se hace. Si tuvieras que resumir dos o tres recomendaciones esenciales para las mutuales o para este caso de Ampiaba, ¿cuál sería? Para mí lo más importante es concientizar a todos los asociados de lo que significa una mutual y de los beneficios que pueden obtener de ella. Porque no es ver la salida de la cuota social como un gasto, sino ver el potencial de ingreso que yo puedo obtener en beneficios, no de dinero, sino en beneficios. O sea, tener descuentos adicionales en farmacia, tener un servicio de medicina asistencial cerca del lugar donde uno vive, tener la posibilidad de una vivienda propia, poder llegar a tener una proveeduría que me aporte servicios adicionales donde yo pueda asistir. Tener una educación porque están apostando a la educación para terminar escuelas secundarias, para terminar terciarias. Me parece que eso es fundamental. Creo que las mutuales deberían todas apostar a la educación y a la salud fundamentalmente. Además de la vivienda porque es otro derecho humano fundamental. Pero arranca todo en esa concientización a los asociados. Totalmente, porque una de las cosas que plantean es, pero, ¿por qué pagar? ¿Por qué pagar? Porque es una entidad totalmente solidaria donde yo aporto para que alguno de los asociados pueda estar cubriendo una necesidad. Entonces, si yo quiero obtener un beneficio, tengo que también aportar a ese beneficio. ¿Y recomendación para las comisiones de la mutual? Que sean transparentes, que trabajen de acuerdo a lo establecido en la asamblea, las decisiones adoptadas y que se las controle. Controlarlas es fundamental. Hoy les dije que somos todos buenos, pero si nos controlan somos mejores. Muy bien. ¿Y qué imagen te deseos en general de esta reunión, de los aceiteros y de la situación de esta mutual? La verdad que me pareció gente muy cálida, muy agradable, muy comprometida socialmente. Y el lugar es espectacular, realmente. Y, insisto, creo que son gente que pueden salir adelante. Muchas gracias. Conversamos con Mabel Cambeiros. Y ahora, contame vos todas esas profesiones que desarrollás. En realidad, yo soy contadora pública, recibida en la UBA. Llevo ya, qué vergüenza decir tantos años, 35 años de profesión o 36, pero, o 38, ni yo me puedo acordar ya. Lo importante es que desde mis inicios comencé con cooperativas, no tanto con mutuales. Después, la vida me llevó por el camino de las sociedades comerciales y me volvió a traer a este movimiento hace muchos años. Y, bueno, me quedé prendada en él y me dediqué a capacitarme. No hubo capacitaciones a nivel universitario. Hoy empiezo a ver algo del sector en algunas universidades. Yo lo hice por motus propios, fui aprendiendo, me fui golpeando. Y como soy, si bien soy asesora, soy trabajadora del tema, tengo la particularidad de que conozco no solo la teoría, sino también la práctica. Y me choco todos los días con los problemas que tenemos los profesionales. Así que, sí, soy asesora contable, impositiva, legal, hago todo. Asesoro WIF, hago todo para estas entidades. Porque me parece que necesitan muchísimo apoyo y hay mucho desconocimiento. Muchas gracias. Gracias. Gracias.